¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Flaky, espero que ustedes estén bien y en este vídeo les voy a traer la receta de cómo hacer rollitos de canela. Es súper simple, sencillo, bueno, esta receta la saqué de una youtuber que empecé a seguir hace poco, que me encanta, se llama Ana Harris y ella tiene un par de recetitas, que alguna que otra quiere intentar también hacerla, pero bueno, esta receta es del canal de ella y la verdad que me encanta, así que bueno, nada, sin preámbulos, vamos a ver por el vídeo. En esta receta vamos a necesitar harina, azúcar, leche, levadura, manteca y un huevo. Ahora a continuación les voy a decir exactamente también las cantidades. Vas a empezar agregando una taza de leche tibia. Después vas a poner dos cucharaditas y un cuarto de levadura. Vas a poner cuatro cucharadas de azúcar. Vas a necesitar una cucharada de manteca y lo que vas a hacer es derretirla para luego agregárselo a la mezcla. Agregas el huevo y volvés a mezclar. Ahora vas a agregar tres tazas de harina, pero la harina la vas a ir agregando poco a poco a medida que vas mezclando. Y así queda la masa lista. Vas a poner un poquitito de harina en la mesada y lo vas a amasar un poquito. Una vez lista tu masa vas a cubrir el bollo con papel film y acá tengo un pequeño problemita con el film, pero bueno, una vez que lo cubriste con el papel lo que vas a hacer es dejarlo reposar una hora. En un recipiente vas a poner cinco cucharadas de azúcar y tres cucharadas de canela. Pones un poquito de harina en la mesada y en el palo de amasar y vas a estirar la masa con mucho cuidado. Derretís un poco de manteca y lo que vas a hacer es embadurnar toda la masa. Ahora, la mezcla que hiciste de azúcar y canela la vas a espolvorear sobre la masa enmantecada. Ahora vas a empezar a enrollar bien la masa con mucho cuidado. Vas a cortar los excesos de los bordes y ahora vas a cortar, como lo estoy cortando yo, los rollitos uno por uno. Los vas a cortar como si estuvieras cortando un arrollado. Un pionono, como lo quieras llamar. Los pones en una fuente previamente enmantecada. Una vez que ya los pusiste en la fuente, los vas a tapar y los vas a dejar reposar 45 minutos. Pasados los 45 minutos, vas a llevar los rollos al horno nada más y nada menos que 20 minutos. Bueno, ahí lo saqué del horno. No se imaginan el olorcito rico que sale a canela y a pan. Huelen muy ricos. Y disculpen eso. Hice una salsita para la noche y ahí tengo las cosas que están siempre adentro del horno. Por eso se ven un poco así, desordenado. Pero bueno, cosas que pasan en todas las cocinas, ¿verdad? Así que bueno, ahora voy a esperar a que se enfríen un poquitito y vamos a probar. En un bol vas a poner 7 cucharadas de manteca, 60 gramos de queso crema, 2 cucharadas de leche, media cucharadita de esencia de vainilla, una taza y media de azúcar impalpable. Llegó la hora de la verdad. Acá tengo un rollito ya. Primero lo voy a probar solo. Quedó muy rico, chicos. Es la primera vez que lo pruebo. Ya los había visto, pero me llamaba la atención. Quería saber cómo eran, si eran ricos o no. Encontré la receta. Por lo que les dije al principio del video. Y quise hacerlos. Muy ricos. Aparte el olorcito, cuando abrís el horno, ¿sabés del olorcito? Como entre pan y canela. Riquísimo. Y Jairo está acá esperando. Ahora lo voy a probar con la cremita que va por encima de esto. Voy a poner un poquitito. Voy a probar. Es como si fuera un glaseado o algo así. Más o menos. Ahí está, ya le puse un poquitito. No tengo mucho hambre, chicos, porque... Sí, comí hace un ratito. Me tomé un té hace un rato, entonces como que... No pongo más, la verdad. Pero voy a probar esto. Riquísimo. Muy rico, chicos. Se lo recontra... Recomiendo. Muy suavecito. Es como el... No sé cómo explicarlo. Es como si te comieras una torta bien suavecita. Es parecido. Muy rico, porque la canela se siente, pero se siente suavecita. Es muy rico, chicos. Ya les dije, se los re recomiendo. Así que bueno, me voy a seguir comiendo. No tengo mucho hambre, pero me lo voy a probar porque está muy rico. Y hasta acá se termina el video del día de hoy. De verdad, espero que les haya gustado. Y nada, la receta es súper fácil, la verdad, porque no es tanta cosa que necesitas. Bueno, según yo. Pero no, es súper fácil de hacer y muy ricos, igual los bollitos. Muy ricos y se los súper recomiendo. Así que nada, como digo siempre, si no les gustó nada, si les gustó regalen muchos likes. Y no olviden suscribirse, que el click para suscribirse está justo abajo, en la descripción. Y no olviden activar la campanita de notificaciones. Así YouTube les avisa cada vez que tenemos un nuevo video. Y nada, me despido. Les dejo un súper, pero súper enorme. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Ya ene.